Nuestra empresa se creó ya que buscábamos un inicio en el ámbito del emprendimiento y así fue como surgió nuestra empresa Manijón, con el apoyo de nuestra institución en la que nos encontramos. Nuestra visión es que dentro de esos años ser una empresa consolidada dentro de la localidad de Engatiba y ser una de las mejores empresas tanto en Manijón como en accesorios para las personas. La misión de nuestra empresa es proveer un ambiente seguro y cómodo al cliente por medio de la venta de manillas personalizables y otros accesorios a precios accesibles. Los materiales que se usan en esta empresa son hilo, caucho, alambres, piedras onyx, piedras decorativas y dijes. Con estos materiales se van a hacer manillas caseras realizadas por tres estudiantes que conforman la empresa. También esta empresa está formada para un ámbito empresarial con ayuda del colegio. Otra característica de la empresa es que por lo momento se está realizando en un ámbito estudiantil, sin embargo se espera que crezca más y llegar a vender tal vez en otros colegios. Nuestra empresa se diferencia por hacer productos caseros y porque estos productos caseros tienen un precio accesible para nuestros clientes que serían estudiantes y padres de familia. Nuestra empresa es que no se está realizando en un ámbito estudiantil, Gracias por ver el video. 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 Y en representación de la empresa Art Sculters. Hoy les hablaré de componentes y características que tiene nuestra empresa. Así que lo primero que se debe saber de nuestra empresa es que nuestra misión va orientada a superar las expectativas de puntos de ventas a clientes con productos de alto valor basándonos en los parámetros de alta calidad. Lo que permite brindar el servicio a precios justos y competitivos. Y ahora, por otra parte, tenemos características. Tenemos que somos una empresa que estamos en constante innovación por cada nuevo producto que sacamos al mercado. Tenemos precios. Tenemos precios lo bastante accesibles para todos nuestros clientes. Como empresa. Como empresa nos centramos mucho en la presentación no solo del producto, sino también por parte de nuestro personal de trabajo. Y nuestra política de calidad en el servicio está fundamentada principalmente en los siguientes valores. Seguridad, atención, comodidad, puntualidad, honestidad, confianza y presentación. Y ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué nos diferencia de las demás empresas? Es muy sencillo. Pues principalmente le ofrecemos a la sociedad llaveros de diferentes estilos y muy llamativos. Con buena calidad y principalmente poseen un buen precio a comodidad de los clientes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos veremos después. Hasta luego.